¿Qué pasa si no sabes qué hacer? No hay nadie alrededor Tengo tanta suerte de tener un gran amigo Que es inteligente y valiente y de gran corazón Mi amigo superhéroe llegó para ayudar Siempre está aquí para mí con toda su valentía ¡Hey! ¿Qué pasó? No te preocupes Ya estoy en camino, voy deprisa ¿Qué pasa si estás perdido y sonó? Y no hay nadie que te lleve a casa Pero tengo tanta suerte de tener un gran amigo Que es inteligente y valiente y de gran corazón Mi amigo superhéroe llegó para ayudar Siempre está aquí para mí con toda su valentía ¡Hey! ¿Qué pasó? No te preocupes Ya estoy en camino, voy deprisa Mi amigo superhéroe Mi amigo superhéroe ¡Sí! 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 Si tienes miedo y quieres gritar Y no hay nadie que te pueda ayudar Pero tengo tanta suerte de tener un gran amigo ¡Sí! сказ英én Es inteligente y valiente y de gran corazón Mi amigo superhéroe llegó para ayudar Siempre está aquí para mí con toda su valentía ¡Hey! ¿Qué pasó? No te preocupes Ya estoy en camino, voy deprisa ¿Qué pasa si estás en peligro y solo? Y no hay nadie allí para ayudar Tengo tanta suerte de tener un gran amigo Que es inteligente, valiente y de gran corazón Mi amigo superhéroe llegó para ayudar Siempre está aquí para mí con toda su valentía ¡Ey! ¿Qué pasó? No te preocupes Ya estoy en camino, voy de prisa Mi amigo superhéroe Mi amigo superhéroe Me rompí un juguete Ahora no tengo alegría Me tiene esa mano rara Que alguien me ayude Un doctor robot ahora te está cuidando Un doctor robot sabe mejor que nadie que hace Un doctor robot es para mi corazón No tengas miedo, te ayudará He perdido mi acción He tenido un mal día Me he golpeado la cabeza Que alguien me ayude Un doctor robot ahora te está cuidando Un doctor robot sabe mejor que nadie que hace Un doctor robot es para mi corazón No tengas miedo, te ayudará Un doctor robot es para mi corazón Un doctor robot es para mi corazón No tengas miedo, te ayudará Un doctor robot es para mi corazón Ahora me siento aburrido Ahora me siento aburrido Y me he hecho daño en mi corazón Alarma Un doctor robot ahora te está desviendo Un doctor robot sabe mejor que nadie que hace Un doctor robot de tu amigo robar No tengas miedo, te ayudará ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Se quedó sin batería Se quedó sin batería El doctor necesita descansar Necesita descansar Lo volverá muy pronto Un doctor robot está cuidando de ti Un doctor robot sabe mejor que nadie que hace Un doctor robot es tu amigo robot No tengas miedo, te ayudará Un robot, para, 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 para Un robot, para, 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 para Un doctor robot es tu amigo robot No tengas miedo, te ayudará Necesito rojo, rojo, solo rojo Ahí está, ahí está, me lo llevo Para mi casa, mi casa es roja Ups, ups, algo ha salido mal Amueblar la casa, vamos ¿Y cuál es tu color? Amoblar, amoblar, decorar Amuebla la habitación, que los colores combinen Amoblar, amoblar, eso es Necesito amarillo, amarillo Ahí está, ahí está, allá voy Para mi casa, mi casa es amarillo Ups, ups, algo ha salido mal Amuebla la casa, ¿y cuál es tu color? Amoblar, amoblar, decorar Amuebla la habitación, que los colores combinen Amoblar, amoblar, eso es Quiero azul, 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 es azul Ahí está, ahí está, te llevaré Para mi casa, mi casa es azul Por si uscan, también necesito eso Amoblar la casa, amor ¿Y cuál es tu color? Amoblar, amoblar, decorar Amoblar la habitación, que los colores combinen Amoblar, amoblar, eso es Necesito perder, necesito perder Necesito perder, eso lo perder Ahí está, ahí está, empecemos Para mi casa, mi casa es verde Ups, otra vez no, no gané Amoblar la casa, vamos ¿Y cuál es tu color? Amoblar, amoblar, decorar Amuebla la habitación, que los colores combinen Amoblar, amoblar, eso es ¿Sabes quiénes son? Los has visto antes Antenas y un ojo Han venido a saludar Aliens, entre nosotros Ellos van a hacer todo un lío ¿De dónde vienen? Son bienvenidos Extraterrestres de nuestra casa Hey Kitty, hola Hey Kitty, hola Me has visto antes Pasaba volando He venido a saludarte Los alienígenas están entre nosotros Van a hacer todo un lío ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Son bienvenidos Extraterrestres en nuestra casa Papararapapa, oh la la Papararapapa, oh la 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien quiere jugar? Oh, ¿quiénes son esos? Vinieron a atraparte Los alienígenas están entre nosotros Van a hacer todo un desastre ¿De dónde vienen? Son bienvenidos Alienígenas en nuestra casa Ha llegado el momento De que vuelvan a casa Aeros y un ojo Es hora de decir adiós Aliens, entre nosotros Van a hacer todo un desastre ¿De dónde vienen? Son bienvenidos Extraterrestres en nuestra casa Paparapapa, oh la la Paparapapa, oh la la ¿De dónde vienen? Ser bienvenido Extraterrestres en nuestra casa ¿Eres un imitador? No Eres un imitador Espera Eres un imitador Yo soy un imitador Así que somos imitadores Imitadores Somos imitadores ¿Y mí, y mí? Imitadores ¿Y mí, y mí? Imitadores Eres un imitador Eres un imitador Espera Tú eres un imitador Yo soy un imitador Así que somos imitadores Yo soy un imitador Tú eres un imitador Somos imitadores 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 Eres un imitador Eres un imitador Espera Tú eres un imitador Yo soy un imitador Así que somos imitadores 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 Somos imitadores 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 Eres un imitador No Eres un imitador Espera Tú eres un imitador Yo soy un imitador Así que somos imitadores Yo soy un imitador, tú eres un imitador, somos imitadores, imitadores, imitadores. ¿Es real o esto es magia? ¿Qué nos espera aquí? Vamos deprisa, estamos en el juego, es hora de jugar. Tú jugarás y yo jugaré. Bienvenidos al mundo de Minecraft, de Minecraft, estamos aquí para explorar, sí. Si eres tan valiente para unirte, nos únete, a nosotros únete. Superando el peligro con mi amigo, estamos aquí el uno para el otro hasta el final. Estamos en el juego, es hora de jugar. Tú jugarás y yo jugaré. Bienvenidos al mundo de Minecraft, de Minecraft, estamos aquí para explorar, sí. Eres tan valiente para unirte, nos únete, a nosotros únete. Eres tan valiente para unirte, nos únete. Superado el reto y siempre listos. Parece que este viaje acaba de empezar. Estamos en el juego, estamos en el juego, ya es hora de jugar. Tú jugarás y yo jugaré. Bienvenidos al mundo de Minecraft, de Minecraft, estamos aquí para explorar, sí. Eres tan valiente para unirte, nos únete, a nosotros únete. Y aunque parezca que nos atraparon, seguimos luchando aún. No hemos perdido, estamos en el juego y es hora de jugar. Tú jugarás y yo jugaré. Bienvenidos al mundo de Minecraft, de Minecraft, estamos aquí para explorar, sí. Eres tan valiente para unirte, nos únete, a nosotros únete. Y aunque parezca que nos únete, a nosotros únete.